fin de año en la ciudad de méxico se está acabando este 2023 está por iniciar el 2024 donde me encuentro pues en el paseo de la reforma de la ciudad de méxico porque estamos aquí bueno pues porque hasta allá hasta el fondo y por eso estamos muy lejos se encuentra el ángel de la independencia y es que entre lo que es la llamada glorieta del aguaguete antes glorieta de la palma se está llevando a cabo un concierto y se espera que por ahí de las 11 de la noche más o menos pues llegue uno de los cantantes de un ritmo tropical sabrosón de esos que nos encantan a los chilangos a todo mundo yo creo que es nada más y nada menos que rubén blades miren yo la verdad la única canción así como que conozco que se me hace muy conocida y he bailado desde chamaco pues es la de pedro navajas pero bueno pues obviamente es parte de estas festividades de estas actividades que el gobierno de la ciudad de méxico pues hace realiza cada año para beneplácito de todos los que somos residentes de la ciudad de méxico también para los visitantes porque pues se ha montado un gran y un enorme escenario y bueno pues aunque ya hemos estado aquí en lo personal en otras ocasiones es la primera vez que venimos juntos mi amor dulce gracias por la cámara por el apoyo que me estás dando en la cámara y miren yo la verdad no sé con qué me voy a encontrar como reportero les quiero decir no me acredite no nos acreditamos para el concierto porque justamente lo que queríamos pues era mostrarles un poquito qué es lo que hay qué es lo que estamos viendo qué es lo que estamos viviendo ahorita acabamos de atravesar lo que es la avenida de los insurgentes y ya de insurgentes hacia lo que es el ángel de la independencia pues la vialidad ya se encuentra cerrada hacia la circulación vehicular este ya obviamente nada más en las laterales vemos que circulan algunos automóviles es noche pues no tan noche miren son las 10 de la noche con tres minutos y bueno pues ya se ve por allá al fondo se oye mucho ruido obviamente tampoco quise pues acercarme mucho y grabarles allá por ya saben las cuestiones de derechos de autor y la música y todo este tipo de cuestiones así es que pues vamos a acercarnos un poco al escenario vamos a grabar un poquito el color que hay alrededor de este concierto de Rubén Blades y pues algunos otros cantantes seguramente que ya están amenizando este pues esta verbena este despedida esta despedida de fin de año este adiós al 2023 y este hola al 2024 tú como te la pasaste déjalo aquí abajo en la caja de comentarios pues vámonos hacia lo que es el ángel de la independencia ya vemos por allá en la glorieta de la huehuete la cámara todavía no alcanza a captar pero por acá les voy a poner les voy a dejar unas imágenes de cómo se ve por ahí el escenario alumbrado y de marco de fondo la victoria alada o el ángel de la independencia muy bonito de verdad muy bonito miren ya nos venimos a un lugar más tranquilito porque la verdad es que pues allá todavía sigue el pachangón y bueno pues realmente a ver durante desde la última grabación que les hice que fueron hace unos segundos pues avanzamos por todo paseo de la reforma como siempre la vendimia de todo no muchos antojitos esquites brochetas hamburguesas chilaquiles tamales y fue lo que vi y pues obviamente de esos poquitos este dulce se compró su su diadema yo me compré esta que es una espanta suegra y llegamos por la parte de atrás de lo que fue el escenario porque bueno digo aquí hubo una confusión de mi parte el esfuerzo disculpa yo les había dicho que el escenario estaba en el ángel de la independencia realmente el escenario más bien daba la cara hacia el ángel de la independencia al revés estaba al revés o sea realmente el escenario se colocó mis queridos amigos de lo que fue el ángel de la independencia de la glorieta del agua huete hacia el ángel de la independencia entonces bueno pues entramos por la parte de atrás creo que llegamos a un muy buen lugar porque había muchas pantallas la verdad es que las solas este bocina sonaban increíble al principio había como un dj no como para abrir pista y ya por ahí de las que serán 10 y cachito no 10 30 en puntito arrancó la orquesta que brincamos del audio 10 30 en puntito empezó la orquesta llegó la big band llegó el gran gran de verdad rubén blades que pues miren yo la verdad muchas canciones las desconocía muchas y finalmente es un cantante de una enorme trayectoria no aparte el ángel toda la escalinata se hicieron como gradas otra pantalla eso es algo bien bonito y por acá les estamos poniendo algunas imágenes porque miren desde que íbamos por la lateral de la glorieta del agua huete muchas personas pues en las gradas de un banamex ahí se pusieron en un banco así todos acomodaditos y cuando llegamos hacia el ángel de la independencia que por acá les estoy dando algunas imágenes realmente se veía muy bonito porque como que mucha gente traía justamente foquitos por todos lados entonces todas las escalinatas del ángel de la independencia como estamos observando las imágenes pues realmente se veían preciosos no espectaculares pero creo que lucía más todas las cabecitas con diferentes foquitos y bueno fíjense que justamente en este momento nos está llegando información de la secretaría de cultura de la ciudad de méxico y fíjense fueron más de 120 mil personas las que celebramos esta fiesta de año nuevo 2024 al ritmo de la salsa con el mega concierto del cantautor panameño rubén blades y luego y digo la verdad la verdad es que si animo mucho no porque desde las primeras notas musicales mis queridos amigos pues la gente a lo que iba y digo a lo que iba porque nosotros no somos tan bailadores la verdad pero a lo que iba la gente de inmediato a bailar aparte te contaba la historia de la canción el por qué hasta el cuándo y mira que ya tiene unos añitos los dj de Nueva York dijeron esta es la muerte oficial de Beli Colombo no saquen esa vaina esta es la peor la peor canción que se ha escrito en la historia de la salsa eso fue hace 45 años rubén blades sin duda alguna como estamos observando ahí como la gente está realmente prendida rubén blades activista y abogado que nació el 16 de julio de 1948 allá en la ciudad de panamá y digo creo que en el barrio de san felipe en el barrio de san felipe porque justamente bueno pues creo que es de los cantantes de los cantautores que además de alegrar con su música tienen como un significado y creo que es algo muy importante no es cantar nada más una canción de componerla sino hay un por qué detrás de todo esto y creo que sus letras realmente emocionan a tal grado que incluso vimos a gente llorando no son historias la canción de su mamá pero aparte él mismo transmite cómo siente la música como movía las maracas como bailaba cuando daba los gritos o sea de verdad lo siente mucho y es que pues como no autor de imagínense ustedes de más de 50 discos en más de medio siglo de carrera rubén blades ha sido reconocido con 11 premios grammy y 11 11 grammy latinos entre los que destacan persona del año por sus labores altruista y lucha por la justicia social o sea miren realmente nos divertimos muchísimo o sea bueno ya poquito antes de llegar de terminar este año bueno el año viejo 2023 pues obviamente hizo una pausa alargó ya después pues subió que algo que me gustó fíjate subió el jefe de gobierno de la ciudad de méxico martí batres guadarrama acompañado por su familia no hubo como discurso político no hubo como que mi mamá no no hubo ese ese como discurso de partido político de ensalzar a nadie simplemente pues el jefe de gobierno me gustó mucho esa actitud obviamente ni tú ni yo somos ni pertenecemos a ningún partido somos como políticos no más o menos pero fue un detalle bonito que subió con su familia este nada más como que saludó ni siquiera hubo discurso dijo buenas noches dijo unas palabras así como buenas noches feliz año y muy bonito el vídeo que hicieron y bueno a los que somos chilangos a los que somos nacidos en la ciudad de méxico yo no sé a ti para mí se me enchinó el cuero como dicen porque obviamente digo que es una lástima que youtube no nos permita poner como fragmentos de canciones pero esa ciudad esa esta canción de mi ciudad interpretada muy muy bonita con imágenes de la ciudad de méxico y después bueno con mariachi y después evidentemente la pirotecnia no hay aparte estuvo super bonito el espectáculo un espectáculo muy bonito de fuegos artificiales que iluminaron el cielo de paseo de la reforma pero yo creo que lo más importante iluminaron los corazones de todos los que estábamos ahí recibiendo este año creo que de esas cosas bonitas no sé si tú lo percibiste que de pronto como que nos hacemos como que nos hermanamos un poquito porque detrás de adelante nosotros había unas chicas que me imagino que eran como de centroamérica porque como que cuando hablaban de venezuela de colombia se emocionaban mucho no si aparte su acento y bueno pues obviamente dulce llevaba de estas semillitas que son así lentejas bueno son semillas son para la abundancia que son para la abundancia les repartimos una bolsita como que charlamos hay un poquito ya pues empezó el conteo vamos a dejarles el conteo para que lo disfruten y bueno pues ya después de este conteo de mucha gente me llamó la atención obviamente y evidentemente y chequen las imágenes para que no digan que estamos mintiendo llevamos nosotros nuestras uvas y también mucha gente sacó su topercito con uvas aparte había un montón de lentejas por torre forma sí o sea como que es tradición esto de las lentejas entonces bueno ya después del conteo pues obviamente y evidentemente el señor rubén blades nos complació a muchos de los que somos fans de esta canción que es de las así como icónicas del pedro navaja no sea aparte se la dedicó a andrés garcía en paz descanse con toda la historia o sea estuvo bien bonito muy emotivo y recordamos que en méxico pues la canción de pedro navaja fue bueno la película pero navaja fue interpretada por andrés garcía participó sasha montenegro maribel guardia y resortes alberto martínez resorte que era el borrachito no este la palabra que más debemos utilizar en nuestro lenguaje es decir gracias pero no va no podía faltar esa icónica de verdad icónica canción pedro navaja realmente lo disfrutamos mucho espero que ustedes también pues a través de estas imágenes que les estamos compartiendo este ya no pudimos grabar más allá o sea hablar platicarles un poquito nuestra experiencia ya pues lamentablemente estas cuestiones de derechos de autor que no nos permiten por la música que estaba de fondo no se iba a escuchar el audio estaba impresionantemente muy bueno tipo concierto para estar abierto en reforma con todos los que éramos escuchaba y se veía súper bien pues la verdad lo disfrutamos mucho mis queridos mis queridísimos amigos qué tal la pasaste tú qué tal disfrutaste tú el año nuevo qué tal recibiste este 20 24 pues todo eso ya lo sabes déjalo aquí abajo en la caja de comentarios la verdad muy bonito muy emocionado estar trabajando para todos ustedes esos trabajos que no pesan porque pues lo hacemos en pareja de esos este pues eventos a los que acudimos juntos y que les compartimos desde lado a ustedes muchas gracias por acompañarme feliz año nuevo y feliz año nuevo a ustedes que nos están viendo a través de cualquiera de las plataformas de youtube de facebook ya lo saben mis queridos amigos feliz feliz año nuevo les dejamos un fuerte abrazo nos despedimos de ustedes soy dulce ruiz y yo soy alfonso vargas torres gracias y hasta la próxima y feliz 2024 que todos sus deseos se cumplan y se hagan realidad y y y y y y